Hey buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy va a ir sobre cómo farmear con Ari, ya que hace unos días me lo pidió una suscriptora y ya sabéis, todo lo que me pidáis yo voy a intentar traerlo en la medida que pueda. Farmear con Ari puede ser un poco difícil, sobre todo en early, debido a que tus habilidades no hacen prácticamente daño y si lo hacen, por ejemplo, como la Q, lo único que van a hacer es fastidiarte la wave, debido a que a nivel 1 hay otros campeones que pueden pushear aún más rápido que Ari. Y si tiras la Q, los casters se van a quedar a la suficientemente vida como para que les mate de un golpe la torre, por lo que prácticamente vas a perder todo el farm. Por eso que es muy importante en los primeros niveles no usar habilidades para farmear, intentar solo las hitear con minions o con la W, por ejemplo. La W tiene que ejecutar en los minions, eso es muy importante a la hora de farmear. Y nos va a ayudar, por ejemplo, la primera wave, si se mueren los 3 a la vez, podemos dar a la W y llevarnos los 3. En general, en el primer nivel es eso, no vamos a querer usar ninguna habilidad y ya según subamos de nivel vamos a poder hacer otras cosas distintas. En este clip, por ejemplo, hacemos lo de la W a nivel 1, damos un par de autos a los minions melees y esperamos a que estén bajos de vida y como vemos que van a morir varios a la vez, damos a la W. Y es eso, en nivel 1 nosotros tampoco nos queremos pegar en general, a no ser que sea un melee y podamos hacer auto-W auto, como he dicho, para procrear el electrocute. Pero nuestro principal objetivo es farmear. Aquí creo que usamos otra de la W, sí, de hecho un fuego da atrás y hemos farmeado los 6 primeros minions. En este segundo clip que os enseño es contra un Vladimir, en el que de nuevo vemos que se van a morir los minions, así que procedemos a usar la W para llevarnos los 3 melees. Como veis, en general no queremos usar ninguna habilidad para pegarnos, así que simplemente estamos los quiteando con autoataques. Y cuando procedemos, ya tengamos nivel 2, en la mayoría de las situaciones nos subiremos la Q si nos hemos subido la W. Y una vez tenemos la Q es importante también no dar a toda la wave, a no ser que tengamos la pasiva y necesitemos curarnos. Ya que en general tampoco quieres pulsear con Ari. Y si lo haces eres muy vulnerable frente a gankeos o que tengas que usar tu combo para escapar, el charm y tal, y perder mucho mana y ya básicamente quedarte por detrás toda la fase de líneas o que te fuercen el back. Así que es eso, si tienes que usar la Q será principalmente para llevarte un minion y intentando dar a los menos minions posibles para no pulsear la wave. Como vemos aquí. Vale, en este último clip, que será más largo, hablaremos principalmente de los puntos, por así decirlo, importantes en los que llegamos a un power spike con Ari. A nivel 1, como os he dicho en los anteriores clips, es mejor no usar la Q a no ser que quieras pulsear muy rápido la wave, pero en general tampoco te va a venir bien, ¿sabes? Ya que a nivel 1 casi siempre te vas a subir la W en todos los matchups si es que puedes pelear, ya que en matchups como Orianna o tal, que puedes tradear bastante bien en early si se hace el combo de auto-W auto, puedes hacer eso y es mejor que la Q, ya que la Q casi siempre te van a dodear la vuelta. Entonces, nivel 1, no hay nada tampoco que debas saber muchísimo. A nivel 2, si nos subimos la Q, es parecido a tener la Q a nivel 1, ya que es muy difícil pulsear lo suficientemente rápido la wave como para que sea importante. Así que el primer punto importante será cuando tengamos la Q a nivel 3. Una vez ya seamos nivel 3 o nivel 4, dependiendo en cuando nos hayamos subido al segundo punto de la Q, ya tendremos una wave clear bastante decente, con dos Qs y dos autos de los casters, mataríamos a los casters. Bueno, ahí estaba pegando mi wave a los minions, así que no se ve muy bien, creo que hay otro ejemplo un poco más adelante. Y es lo dicho, o sea, estos puntos son importantes, por ejemplo, para pillar prio para tu jungla, que en torno a este minuto es cuando ya, por ejemplo, puede salir el primer cangrejo y que tu jungla lo quiera pelear, cuando ya tengas tú la Q a nivel 2. Y como veis, tú y dos autos y otra Q y mataríamos a los minions. El siguiente punto sería Q a nivel 3, que sería una sola Q y dos autoataques de los casters. Como vamos a ver ahora, damos un auto a este, otro auto y a los otros no les damos ningún auto. Como veis, se quedan a dos autos justo. Una vez ya fuimos nivel 7, limpiaríamos la wave con una Q y un auto en los casters. La wave clear de ari en este minuto ya empieza a ser bastante decente. Y podemos pillar prio bastante rápido para ruamear o ir con nuestro jungla. Si tuviésemos suficiente AP, también he llegado a limpiar la wave desde nivel 7, pero es algo muy raro que ocurra. A no ser que en torno a minuto 6 ya lleves bastantes kills y tengas para 80 AP extra. Una vez ya somos nivel 9, ya es bastante buena la wave clear de ari. Limpiaríamos solo de una Q, a no ser que estemos por detrás. Por eso casi siempre ahora me estoy pillando gathering storm, porque nos da el extra de AP que necesitamos para limpiar los minions durante toda la partida. Ya que sin gathering storm o minion de materializador, si nos quedamos algo por detrás es posible que no limpiemos los casters, incluso después de nivel 9. El siguiente punto muy fuerte de ari es una vez pillamos ludens, que con QW prácticamente cuando solteamos la wave. Pero claro, esto solo se aplica si pillas ludens. En las partidas que pillas Everfrost, puedes tirar el Everfrost para pusear la wave, pero no es recomendable por el hecho de que ahora tiene más cooldown. Antes cuando tenía solo 20 segundos si que lo usaba, como veis prácticamente onceoteamos la wave. Vemos aquí otro ejemplo. Y en este minuto ya la wave clear de ari y farmear con ari se hace muy sencillo, porque básicamente onceoteamos los minions que veamos. Es importante hasta que no tengas 3 o 4 puntos en la W, que necesitas un auto de antes en los melees para matarles. Ahí hemos onceoteado toda la wave, si no hubiese que hemos fallado la vuelta a la Q en uno de los casters. Así que esto sería todo. Como veis, una vez ya superas los primeros niveles, farmear con ari se hace bastante más sencillo. Y lo único que tienes que hacer es priorizar el farmeo incluso en midgame. Irte tú a una side lane, por ejemplo, o sea, a una calle de las laterales. Pusear la wave y proceder a ramear a midlane para ver que se cuece por ahí, ¿sabes? Es muy importante hacer eso con ari. Ari es un campeón que en side lane es bastante fuerte, a no ser que le toque contra otros campeones que son unos monstruos como Camille, Jax. Bueno, a Jax le puede duelear si no se hace mercs, pero Camille, por ejemplo, es inganable en side lane con ari. Hace mucho counter con su ulti a la tuya y no puedes hacer tampoco gran cosa. Así que esto ha sido todo el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.